Me siento un tonto por pedir perdón por las cosas que no hice Siempre era yo buscando solución mientras la tuyera a mentirme A mi las espaldas dicen que hablas mal pero intentas encubrirte Contra la culpa debes batallar mientras yo salgo a divertirme Yo fui una chimba contigo y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia y el cerro no lo repito Yo fui una chimba contigo y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia y el cerro no lo repito, no lo repito Dime por qué me cambiaste, dame una explicación mami no seas cobarde Si yo te daba todo tenia que inventarme pa' que no te enojaras ni quieras botarme Pero ahora te agradezco para los culos que es por ti de que ahora yo estoy puesto Salgo de fiesta porque sé que es lo que yo merezco Siempre me acuesto con uno y son diez con las que amanezco Yo fui una chimba contigo y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia y el cerro no lo repito, no lo repito Yo fui una chimba contigo y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia y el cerro no lo repito, no lo repito Y en el invierno yo no fui tu abrigo Y aunque no conozco los motivos Largué la noche y vamos a jugar a ser amigos Discusiones en replay porque siempre dije lo mismo La estrella no va conmigo, va con ella Y a pesar de todo el egoísmo Sé que piensas en lo de antes Y a veces quieres verme otra vez No quiero mentiras ni cinismos Que no se vienen de tu parte Y a pesar de todo quería decirte que Yo fui una chimba contigo y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia y el cerro no lo repito Yo fui una chimba contigo Te dejó caer Dímelo Mike Yeah Cardona Records Yeah, yeah Ecuador en la casa Yeah Yeah Aguero Kiss, 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 kiss Me siento un tonto por pedir perdón Por las cosas que no hice Siempre era yo buscando solución Mientras la tuviera mentirme A mi las espaldas dicen que hablas mal Pero intentas encobrirte Contra la culpa debes batallar Mientras yo salgo a divertirme Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Lo repito Dime por qué me cambiaste Dame una explicación mami No seas cobarde Si yo te daba todo Tenía que inventarme Pa' que no te enojaras Ni quieras botarme Pero ahora te agradezco Para los culos que a por ti Y de que ahora yo estoy puesto Salgo de fiesta porque sé que es lo que yo merezco Siempre me acuesto con uno y son diez con los que amanezco Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Y en el invierno ya no fui tu abrigo Y aunque no conozco los motivos Largué la noche y vamos a jugar Para hacer amigos Discusiones en replay Porque siempre dije lo mismo La trilla no va conmigo Va con ella Y a pesar de todo el egoísmo Sé que piensas en lo de antes Y a veces quieres verme otra vez No quiero mentiras ni cinismos Y no sé si vienen de tu parte Y a pesar de todo quería decirte que Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Yo fui una chimba contigo Te dejo caer Dímelo Maggie Yeah Cardona Records Yeah Ecuador en la casa Yeah Me siento un tonto por pedir perdón Por las cosas que no hice Siempre era yo buscando solución Mientras la tuya era mentirme A mí las espaldas dicen que hablas mal Pero intentas encubrirte Contra la culpa debes batallar Mientras yo salgo a divertirme Yo fui una chimba contigo Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Lo repito Dime por qué me cambiaste Dame una explicación Mami no seas cobardes Si yo te daba todo tenía que inventarme Para que no te enojaras ni quieras botarme Pero ahora te agradezco Pero ahora te agradezco Pero lo culo es que es por ti De que ahora yo estoy puesto Salgo de fiesta porque sé que es lo que yo merezco Siempre me acuesto con uno y son diez con las que amanezco Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Lo repito Y en el invierno yo no fui tu abrigo Y aunque no conozco los motivos Largué la noche y vamos a jugar a ser amigos Discusiones en replay Porque siempre dije lo mismo La trilla no va conmigo Va con ella Y a pesar de todo el egoísmo Sé que piensas en lo de antes Y a veces quieres verme otra vez No quiero mentiras ni cinismos Y no sé si vienen de tu parte Y a pesar de todo quería decirte que Yo fui una chimba contigo Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Y ese error no lo repito Yo fui una chimba contigo Te dejo caír Dímelo Mike Cardona Records Ecuador en la casa Me siento un tonto por pedir perdón Por las cosas que no hice Siempre era yo buscando solución Mientras la tuviera mentirme A mi las espaldas dicen que hablas mal Pero intentas encobrirte Contra la culpa debes batallar Mientras yo salgo a divertirme Yo fui una chimba contigo Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Lo repito Dime por qué me cambiaste Dame una explicación mami No seas cobarde Si yo te daba todo Tenía que inventarme Pa' que no te enojaras Ni quieras botarme Pero ahora te agradezco Pero lo culo es que por ti De que ahora yo estoy puesto Salgo de fiesta porque sé que es lo que yo merezco Siempre me acuesto con uno y son diez con los que amanezco Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Lo repito Y en el invierno yo no fui tu abrigo Y aunque no conozco los motivos Largué la noche y vamos a jugar a ser amigos Discusiones en replay Porque siempre dije lo mismo La trilla uno va conmigo Va con ella Y a pesar de todo el egoísmo Sé que piensas en lo de antes Y a veces quieres verme otra vez No quiero mentiras ni cinismos Y no sé si vienen de tu parte Y a pesar de todo quería decirte que Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Yo fui una chimba contigo Te dejó caer Dímelo Mike Yeah Cardona Records Yeah, yeah Ecuador en la casa Yeah La caras Kiss, 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 kiss Me siento un tonto por pedir perdón Por las cosas que no hice Siempre era yo buscando solución Mientras la tuya era mentirme A mi de las espaldas dicen que hablas mal Pero intentas encubrirte Contra la culpa debes batallar Mientras yo salgo a divertirme Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Lo repito Dime por qué me cambiaste Dame una explicación Mami, no seas cobardes Si yo te daba todo Tenía que inventarme Pa' que no te enojaras Ni quieras botarme Pero ahora te agradezco Para los culos que a por ti De que ahora yo estoy puesto Salgo de fiesta Porque sé que es lo que yo merezco Siempre me acuesto con uno Y son diez con las que amanezco Llevo una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito No lo repito Y en el invierno ya no fui tu abrigo Y aunque no conozco los motivos Largué la noche y vamos a jugar Para hacer amigos Discusiones en replay Porque siempre dije lo mismo La trilla no va conmigo Va con ella Y a pesar de todo el egoísmo Sé que piensas en lo de antes Y a veces quieres verme otra vez No quiero mentiras ni cinismos No quiero mentiras ni cinismos Que no se vienen de tu parte Y a pesar de todo Quería decirte que Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Yo fui una chimba contigo Dejo caír Dímelo Mike Yeah Cardona Records Yeah, yeah Ecuador en la casa Yeah La quebrada Kiss, kiss, kiss Me siento un tonto por pedir perdón Por las cosas que no hice Siempre era yo buscando solución Mientras la tuviera mentirme A mi las espaldas dicen que hablas mal Pero intentas encobrirte Contra la culpa debes batallar Mientras yo salgo a divertirme Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Lo repito Dime por qué me cambiaste Dame una explicación, mami Y no seas cobardes Si yo te daba todo tenía que inventarme Pa' que no te enojaras ni quieras botarme Pero ahora te agradezco Pero ahora te agradezco Que por ti de qué hora yo estoy puesto Salgo de fiesta porque sé que es lo que yo merezco Siempre me acuesto conmigo Y son diez conmigo Y son diez conmigo Y son diez con las que amanezco Y son diez conmigo Y son diez conmigo Y aunque no conozco los motivos Largué la noche y vamos a jugar Para hacer amigos, discusiones en replay Porque siempre dije lo mismo La trilla no va conmigo, va con ella Y a pesar de todo el egoísmo Sé que piensas en lo de antes Y a veces quieres verme otra vez No quiero mentiras ni cinismos Y no sé si vienes de tu parte Y a pesar de todo quería decirte que Yo fue una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Ese error no lo repito Yo fue una chimba contigo Te dejo caer Dímelo Maggie, yeah Cardona Records, yeah, yeah Ecuador en la casa Yeah Me siento un tonto por pedir perdón Por las cosas que no hice Siempre era yo buscando solución Mientras la tuviera mentirme A mi las espaldas dicen que hablas mal Pero intentas encubrirte Contra la culpa debes batallar Mientras yo salgo a divertirme Yo fue una chimba contigo Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y el error no lo repito Y el error no lo repito Dime por qué me cambiaste Dame una explicación Mami, no seas cobardes Si yo te daba todo Tenía que inventarme Por qué no te enojaras Ni quieras botarme Pero ahora te agradezco Para los culos Que a partir de que ahora Yo estoy puesto Salgo de fiesta Porque sé que es lo que yo merezco Siempre me acuesto con uno Y son días con los que amanezco Yo fue una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y el error no lo repito Yo fue una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y el error no lo repito No repito Y en el invierno Ya no fui tu abrigo Y aunque no conozco los motivos Largué la noche Y vamos a jugar A ser amigos Discusiones en replay Porque siempre dije lo mismo La 3 y 1 va conmigo Va con ella Y a pesar de todo el egoísmo Sé que piensas en lo de antes Y a veces quieres verme otra vez No quiero mentiras ni cinismos Y no sé si vienen de tu parte Y a pesar de todo quería decirte que Yo fue una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Ese error no lo repito Ese error no lo repito Yo fue una chimba contigo Te dejo caer Dímelo Mike Dímelo Mike Yeah Cardona Records Yeah, yeah Ecuador es lo que es Yeah No quiero rock Kiss, kiss, kiss Me siento un tonto por pedir perdón Por las cosas que no hice Siempre era yo buscando solución Mientras la tuya era mentirme A mi de las espaldas dicen que hablas mal Pero intentas encubrirte Contra la culpa debes batallar Mientras yo salgo a divertirme Yo fue una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Ese error no lo repito Yo fue una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Ese error no lo repito Lo repito Dime por qué me cambiaste Dame una explicación mami No seas cobardes Si yo te daba todo Tenía que inventarme Pa' que no te enojaras Ni quieras botarme Pero ahora te agradezco Para los culos que a por ti De que ahora yo estoy puesto Salgo de fiesta Porque sé que es lo que yo merezco Siempre me acuesto con onda Y son días con las que amanezco Yo fue una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Ese error no lo repito Y ese error no lo repito Yo fue una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Ese error no lo repito No lo repito Y en el invierno ya no fui tu abrigo Y aunque no conozco los motivos Largué la noche y vamos a jugar A ser amigos Discusiones en replay Porque siempre dije lo mismo La trilla no va conmigo Va con ella Y a pesar de todo el egoísmo Sé que piensas en lo de antes Y a veces quieres verme otra vez No quiero mentiras ni cinismos Que no se vienen de tu parte Y a pesar de todo quería decirte que Yo fue una chimba contigo Yo fue una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Ese error no lo repito Yo fue una chimba contigo Dejo caír Dímelo maqui Cardona Records Ecuador en la casa La quebrás kiss, kiss, kiss Me siento un tonto por pedir perdón Por las cosas que no hice Siempre era yo buscando solución Mientras la tuviera mentirme A mi respaldas dicen que hablas mal Pero intentas encobrirte Contra la culpa debes batallar Mientras yo salgo a divertirme Yo fue una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Ese error no lo repito Yo fue una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Ese error no lo repito Lo repito Dime por qué me cambiaste Dame una explicación Mami no seas cobarde Si yo te daba todo Tenía que inventarme Pa' que no te enojaras Ni quieras botarme Pero ahora te agradezco Para lo culo Es que a partir de qué hora yo estoy puesto Salgo de fiesta porque sé que es lo que yo merezco Siempre me acuesto conmigo Siempre me acuesto con uno Y en el invierno ya no fui tu abrigo Y aunque no conozco los motivos Largué la noche y vamos a jugar a ser amigos Discusiones en replay Porque siempre dije lo mismo La trilla no va conmigo Va con ella Y a pesar de todo el egoísmo Sé que piensas en lo de antes Y a veces quieres verme otra vez No quiero mentiras ni cinismos Que no sé si vienen de tu parte Y a pesar de todo quería decirte que Yo hubo una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Ese error no lo repito Yo hubo una chimba contigo Te dejo caír Dímelo Mike Yeah Cardona Records Yeah, yeah Ecuador en la casa Yeah No quiero rock Kiss, kiss, kiss Me siento un tonto por pedir perdón Por las cosas que no hice Siempre era yo buscando solución Mientras la tuya era mentirme A mi espalda A mi espalda dicen que hablas mal Pero intentas encubrirte Contra la culpa debes batallar Mientras yo salgo a divertirme Yo hubo una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Yo hubo una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Lo repito Dime por qué me cambiaste Dame una explicación mami no seas cobardes Si yo te daba todo tenía que inventarme Pa' que no te enojaras ni quieras botarme Pero ahora te agradezco Para los culos que a por ti de que ahora yo estoy puesto Salgo de fiesta porque sé que es lo que yo merezco Siempre me acuesto con uno y son diez con las que amanezco Llevo una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito No lo repito Y en el invierno ya no fui tu abrigo Y aunque no conozco los motivos Largué la noche y vamos a jugar a ser amigos Discusiones en replay Porque siempre dije lo mismo La estrella no va conmigo Y a pesar de todo el egoísmo Sé que piensas en lo de antes Y a veces quieres verme otra vez No quiero mentiras ni cinismos Y no sé si bien es de tu parte Y a pesar de todo quería decirte Yo fui una chimba contigo Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Yo fui una chimba contigo Te dejó caer Dímelo Mikey Yeah Cardona Records Yeah, yeah Ecuador en la casa Yeah La quebró Kiss, kiss, kiss Me siento un tonto por pedir perdón Por las cosas que no hice Siempre era yo buscando solución Mientras la tuviera mentirme A mi las espaldas dicen que hablas mal Pero intentas encobrirte Contra la culpa debes batallar Mientras yo salgo a divertirme Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Lo repito Dime por qué me cambiaste Dame una explicación mami No seas cobardes Si yo te daba todo tenía que inventarme Pa' que no te enojaras ni quieras botarme Pero ahora te agradezco Pero lo culo es que por ti Y de que ahora yo estoy puesto Salgo de fiesta porque sé que es lo que yo merezco Siempre me acuerdo Yo fui una chimba contigo Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mi familia Y te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Y en el invierno ya no fui tu abrigo Y aunque no conozco los motivos Largué la noche y vamos a jugar a ser amigos Dos discusiones Yo fui una chimba contigo Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Y te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Yo fui una chimba contigo Yo te dejo caer Dímelo Mike Yeah Cardona Records Yeah, yeah Ecuador en la casa Yeah Acai, rock, kiss, kiss, kiss Me siento un tonto por pedir perdón Por las cosas que no hice Siempre era yo buscando solución Mientras la tuya era mentirme A mi de las espaldas dicen que hablas mal Pero intentas encubrirte Contra la culpa debes batallar Mientras yo salgo a divertirme Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Lo repito Dime por qué me cambiaste Dame una explicación, mami No seas cobarde Si yo te daba todo tenía que inventarme Pa' que no te enojaras ni quieras botarme Pero ahora te agradezco Pero lo culo es que es por ti Y de que ahora yo estoy puesto Salgo de fiesta porque sé que es lo que yo merezco Siempre me acuesto con uno y son diez con los que amanezco Yo fui una chimba contigo Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Y en el invierno ya no fui tu abrigo Y aunque no conozco los motivos Largué la noche y vamos a jugar a ser amigos Dos discusiones en replay Porque siempre dije lo mismo La trilla no va conmigo Va con ella Y a pesar de todo el egoísmo Sé que piensas en lo de antes Y a veces quieres verme otra vez No quiero mentiras ni cinismos Y no sé si vienen de tu parte Y a pesar de todo quería decirte que Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Yo fui una chimba contigo Te dejo caer Dímelo Mikey Yeah Cardona Records Yeah, yeah Ecuador en la casa Yeah Like a rock, kiss, kiss, kiss Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya I don't need ya, no What you did me in the past That's not forgiveness I don't need ya I don't need ya, no Ya tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey There's no way, no Ya tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey There's no way, no Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no What you did me in the past That's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Ya tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey There's no way, no Ya tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey There's no way, no There's no way, no Me siento un tonto por pedir perdón por las cosas que no hice Siempre era yo buscando solución mientras la tuviera mentirme A mi las espaldas dicen que hablas mal pero intentas encubrirte Contra la culpa debes batallar mientras yo salgo a divertirme Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito No lo repito Dime por qué me cambiaste Dame una explicación mami no seas cobardes Si yo te daba todo tenía que inventarme Por qué no te enojaras ni quieras botarme Pero ahora te agradezco Para los culos que es por ti ¿De qué hora yo estoy puesto? Salgo de fiesta porque sé que es lo que yo merezco Siempre me acuesto con uno y son días con los que amanezco Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito No lo repito Y en el invierno yo no fui tu abrigo Y aunque no conozco los motivos Largué la noche y vamos a jugar a ser amigos Discusiones en replay Porque siempre dije lo mismo La 31 va conmigo, va con ella Y a pesar de todo el egoísmo Sé que piensas en lo de antes Y a veces quieres verme otra vez No quiero mentiras ni cinismos Y no sé si vienen de tu parte Y a pesar de todo quería decirte que Yo hubo una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Yo fui una chimba contigo Te dejo caer Dímelo, Mike Yeah Cardona Records Yeah, yeah Ecuador en la casa Yeah Me siento un tonto por pedir perdón Por las cosas que no hice Siempre era yo buscando solución Mientras la tuya era mentirme A mi las espaldas dicen que hablas mal Pero intentas encubrirte Contra la culpa debes batallar Mientras yo salgo a divertirme Yo hubo una chimba contigo Yo hubo una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Lo repito Dime por qué me cambiaste Dame una explicación Mami, no seas cobardes Si yo te daba todo tenía que inventarme Pa' que no te enojaras Ni quieras botarme Pero ahora te agradezco Para los culos que a por ti De que ahora yo estoy puesto Salgo de fiesta Porque sé que es lo que yo merezco Siempre me acuesto con uno Y son diez con las que amanezco Yo hubo una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Yo hubo una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito No lo repito Y en el invierno ya no fui tu abrigo Y aunque no conozco los motivos Largué la noche y vamos a jugar a ser amigos Discusiones en replay Porque siempre dije lo mismo La estrella no va conmigo Va con ella Y a pesar de todo el egoísmo Sé que piensas en lo de antes Y a veces quieres verme otra vez No quiero mentiras ni cinismos Que no se vienen de tu parte Y a pesar de todo quería decirte que Yo hubo una chimba contigo Yo hubo una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Y ese error no lo repito Yo hubo una chimba contigo Te dejo caer Dímelo Mikey Yeah Cardona Records Yeah, yeah Ecuador en la casa Yeah Yeah No quiero rock Kiss, kiss, kiss Me siento un tonto por pedir perdón Por las cosas que no hice Siempre era yo buscando solución Mientras la tuya era mentirme A mí las espaldas dicen que hablas mal Pero intentas encobrirte Contra la culpa debes batallar Mientras yo salgo a divertirme Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Lo repito Dime por qué me cambiaste Dame una explicación mami No seas cobarde Si yo te daba todo Tenía que inventarme Pa' que no te enojaras Ni quieras botarme Pero ahora te agradezco Pero lo culo es que es por ti ¿De qué hora yo estoy puesto? Going, going, going I don't know where I'm going, going, going But I know that I'm going, 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 yeah I'm falling apart Call it, call it, call it, call it Salgo de fiesta porque sé que es lo que yo merezco Siempre me acuesto con uno y son diez con los que amanezco Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito No repito Y en el invierno ya no fui tu abrigo Y aunque no conozco los motivos Largué la noche y vamos a jugar a ser amigos Discusiones en replay Porque siempre dije lo mismo La atrella no va conmigo Va con ella Y a pesar de todo el egoísmo Sé que piensas en lo de antes Y a veces quieres verme otra vez No quiero mentiras ni cinismos Y no sé si vienen de tu parte Y a pesar de todo quería decirte que Llevo una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Yo fui una chimba contigo Te dejo caer Dímelo manki Yeah Cardona Records Yeah, yeah Ecuador en la casa Yeah Me siento un tonto por pedir perdón Por las cosas que no hice Siempre era yo Siempre era yo buscando solución Mientras la tuviera mentirme A mi espalda dicen que hablas mal Pero intentas encubrirte Contra la culpa Contra la culpa debes batallar Mientras yo salgo a divertirme Yo fui una chimba contigo Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Y ese error no lo repito Lo repito Dime por qué me cambiaste Dame una explicación Mami no seas cobarde Si yo te daba todo Tenía que inventarme Pa' que no te enojaras Ni quieras botarme Pero ahora te agradezco Para los culos que por ti De que ahora yo estoy puesto Salgo de fiesta Porque sé que es lo que yo merezco Siempre me acuesto con uno Y son diez con los que amanezco Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Lo repito Y en el invierno Ya no fui tu abrigo Y aunque no conozco los motivos Largué la noche Y vamos a jugar A ser amigos Discusiones en replay Porque siempre dije lo mismo La trilla no va conmigo Va con ella Y a pesar de todo el egoísmo Sé que piensas en lo de antes Y a veces quieres ver Y a veces quieres verme otra vez No quiero mentiras ni cinismos Y no sé si bien es de tu parte Y a pesar de todo quería decirte que Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Y ese error no lo repito Yo fui una chimba contigo Te dejo caer Dímelo Mike Dímelo Mike Cardona Records Yeah, yeah Ecuador en la casa Yeah Me siento un tonto por pedir perdón Por las cosas que no hice Siempre era yo Siempre era yo buscando solución Mientras la tuya era mentirme A mi de las espaldas dicen que hablas mal Pero intentas encubrirte Contra la culpa debes batallar Mientras yo salgo a divertirme Yo fui una chimba contigo Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Lo repito Dime por qué me cambiaste Dame una explicación Mami, no seas cobardes Si yo te daba todo Tenía que inventarme Pa' que no te enojaras Ni quieras botarme Pero ahora te agradezco Para los culos que a por ti De que ahora yo estoy puesto Salgo de fiesta Porque sé que es lo que yo merezco Siempre me acuesto con uno Y son diez con los que amanezco Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y ese error no lo repito No lo repito Y en el invierno yo no fui tu abrigo Y aunque no conozco los motivos Largué la noche y vamos a jugar Para hacer amigos Discusiones en replay Porque siempre dije lo mismo La trilla no va conmigo Va con ella Y a pesar de todo el egoísmo Sé que piensas en lo de antes Y a veces quieres verme otra vez No quiero mentiras ni cinismos Que no se vienen de tu parte Y a pesar de todo No quería decirte que ¡Gracias! 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 Siempre era yo buscando solución Mientras la tuviera mentirme A mi de las espaldas dicen que hablas mal Pero intentas encobrirte Contra la culpa debes batallar Mientras yo salgo a divertirme Llevo una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y el cerro no lo repito Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y el cerro no lo repito Dime por qué me cambiaste Dame una explicación mami no seas cobardes Si yo te daba todo tenía que inventarme Pa' que no te enojaras ni quieras botarme Pero ahora te agradezco para lo culo Es que por ti de qué hora yo estoy puesto Salgo de fiesta porque sé que es lo que yo merezco Siempre me acuesto con uno y son diez con las que amanezco Llevo una chimba contigo Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y el cerro no lo repito Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y el cerro no lo repito Y en el invierno ya no fui tu abrigo Y aunque no conozco los motivos Largué la noche y vamos a jugar a ser amigos Discusiones en replay Porque siempre dije lo mismo La trilla no va conmigo Va con ella Y a pesar de todo el egoísmo Sé que piensas en lo de antes Y a veces quieres verme otra vez No quiero mentiras ni cinismos Y no sé si vienen de tu parte Y a pesar de todo quería decirte que Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y el cerro no lo repito Yo fui una chimba contigo Te dejo caer Dímelo Mikey Yeah Cardona Records Yeah, yeah Ecuador en la casa Yeah La cara rock Kiss, kiss, kiss Me siento un tonto por pedir perdón Por las cosas que no hice Siempre era yo buscando solución Mientras la tuya era mentirme A mí las espaldas dicen que hablas mal Pero intentas encubrirte Contra la culpa debes batallar Mientras yo salgo a divertirme Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y el cerro no lo repito Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y el cerro no lo repito Lo repito Dime por qué me cambiaste Dame una explicación Mami, no seas cobardes Si yo te daba todo Tenía que inventarme Pa' que no te enojaras Ni quieras botarme Pero ahora te agradezco Para los culos que a por ti De que ahora yo estoy puesto Salgo de fiesta Porque sé que es lo que yo merezco Siempre me acuesto con uno Y son diez con las que amanezco Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y el cerro no lo repito Yo fui una chimba contigo Y te comiste a mis amigos Te presenté a mi familia Y el cerro no lo repito Lo repito Y en el invierno yo no fui tu abrigo Y aunque no conozco los motivos Largué la noche y vamos a jugar A ser amigos Discusiones en replay Porque siempre dije lo mismo La trilla no va conmigo Va con ella Y a pesar de todo el egoísmo Sé que piensas en lo de antes Y a veces quieres verme otra vez